Granja de Ideas surgió ya hace un año y medio con un concepto solidario de recuperar un espacio abandonado que estaba en el oeste de la ciudad a eso le dimos brillo y color con lo que fue el mural el mural participativo más grande recuerdo con 150 metros recuperamos una fábrica abandonada y bueno en esa fábrica se empezaron a hacer actividades desde talleres culturales y deportivos hasta Benéfica como la última que estamos haciendo de la bici solidaria donde estamos recuperando bicicletas y donándosela a las recuperadoras urbanas o a las protectoras de animales o cualquier gente que necesite para el trabajo porque la verdad que la respuesta del barrio fue bastante interesante y dentro de esas actividades una de las ideas que había surgido era la fiesta del asado que es la próxima que está por venir que bueno esperemos que tenga el sello de la ciudad el sello de la región y que vaya creciendo año a año así es, estamos con la preparación del nuevo festival del asado el segundo el segundo, esta es la segunda edición y contame que características va a tener similar al del año pasado bueno vamos a ir mejorando lo que el año pasado no pudimos hacer bien porque lógicamente como todos saben no esperamos a cantidad de gente entonces este año creo que le vamos a dar un mejor servicio a la gente va a estar mucho mejor con artistas locales, con emprendedores locales y siempre trabajando en lo local y bueno ir creciendo año a año, este año nos mudamos de predio bueno nos quedó chico el año pasado nuestro predio no, la verdad que nunca esperamos tanta cantidad de gente así que bueno vamos a tratar de hacerlo mucho más grande y mejor organizado y iremos aprendiendo año a año va a haber mayor cantidad de comida para los que preguntan va a seguir siendo entrada libre y gratuita el espectáculo que hay van a ser de primer nivel van a estar los chicos de los achilleros que son de acá de Achilles que andan muy bien los chicos del palo que son de Berrotarán va a estar la de Olinda Sosa ese aquí el Pedraza o sea la grilla realmente va a ser importante la fecha del evento es el lunes 20 de febrero, feriado de carnaval único día por ahora único día vamos a hacerlo un solo día así que por ahora lo vamos a hacer un solo día vamos a acompañar y a mostrarle al público en general de la ciudad en general todos nuestros fuegos prendidos en forma simultánea espero que acompañe el clima para poder desplegar todo nuestro equipamiento y todo nuestro equipo de trabajo en la calle nosotros no estamos acostumbrados a salir de nuestra casa entonces para nosotros es un lindo desafío esperemos estar a la altura y que la gente pueda disfrutar y comprar también el, entre comillas, el concepto nos vamos a mudar con vehículos nos vamos a mudar con alguna moto nos vamos a mudar con antigüedades vamos a ver si podemos hacer un galpón al aire libre con todo lo que ello significa y con nuestra calidez y con nuestro espíritu que nos caracterizó siempre acá bueno, afuera vamos a ver como nos va vamos a ver como nos va vamos a llamar a todos los que fueron ganando de la zona este concurso se fue haciendo durante el año pasado donde hay distintos clasificados de la zona y la final se hace acá en Río Cuarto va a haber entre 12 y 13 participantes exactamente y a la vez va a haber un patio de comida con gente invitada a participar sí, sí, bueno, van a estar los chicos del galpón que hoy estuvimos mostrándoles un poco lo que hacen ellos también va a haber otro los chicos de un dejo de ajo que son los que también van a poner un stand importante para para, bueno, un evento de esta característica que la verdad que me tiene un poco ansioso pero creo que va a salir muy bien este año este año nos preparamos para, bueno, para lo que la gente de Río Cuarto pide que es tener un propio festival esperemos que este festival se lo adueñe la gente en el sentido que lo tome como propio y que sea un festival importante de acá un par de años dentro de la provincia los asadores ¿qué corte van a tener que hacer? ¿lo que ellos quieran? ¿o algo en específico? no, nosotros le ponemos algo en específico que es un costillar completo donde van a tener que hacer la parte de la costilla y el vacío ¿costillar? ¿este año? le metemos el costillar ¿y vos que anduviste por la zona? contame ¿cómo está el tema? ¿hay buenos asadores? no, no, no te digo la verdad o sea, en la zona he comido he comido muchísimo asado la verdad que el nivel va a ser de primera Río Cuarto tiene muy buenos asadores pero en la zona también la verdad que nosotros en los lugares que lo hemos hecho ha sido de primer nivel todo siempre los que vienen realmente son muy buenos a la estaca a la llama a la parrilla como sea como a ellos les guste hacerlo siempre y cuando esté arriba esté sobre un nivel de arriba o sea, que no esté en el piso pero bueno si cada uno tiene su receta cada uno tiene su forma de salar cada uno tiene su forma de asar lo que nosotros lo dejamos que hagan ellos lo que les más les guste pero además de eso que tenga su propia impronta o sea, que el ganador realmente tenga su propia receta este año funcionaron 30 talleres de todo tipo desde crochet hasta robótica pasando por cursos de computación están los talleres de folclore de baile todo tipo de talleres no voy a olvidar alguno seguramente y también los deportivos donde los chicos de Bulls entrenan todas las noches la idea es sacar a correr el oeste lunes, miércoles y viernes hay un grupo que va a entrenar y salimos por todas las calles del oeste a correr y bueno, eso es contagioso y se ve porque cada vez hay más movimientos de ese tipo organizamos un maratón donde participaron 300 vecinos vecinos y bueno, la verdad que lo estamos disfrutando y bueno, ahora también estamos con el tema del proyecto de forestar el oeste que presentamos el proyecto en el presupuesto participativo y fue el que ganó y bueno estamos terminando ya la segunda etapa para poder estar sembrando todos árboles autóctonos y poder plantar en todo el oeste de la ciudad matambre de ternera chinchulín tapita de asado morcilla matambre de cerdo la falsa entreña de la faldita deshuesada y unos limónsitos que valio bueno, vamos vamos a la mesa vamos al que sale vamos me parece que ya hay gente esperando acá no como le va la gente como andan vamos a probar esta hervia miren lo que es bueno, Facu, contame como nació este emprendimiento este lugar tan hermoso que tiene toda la pinta de haber sido un taller el espacio el galpón como se lo ve fue preparado originalmente para que funcione como un taller de restauración de vehículos de amigos y para juntarnos a comer asado con amigos nos surge en ese espíritu emprendedor que tenemos con Fede la idea de hacer un espacio con vehículos con repuestos con accesorios una peña de amigos para juntarnos a comer al menos una vez por semana la idea era los jueves bueno, empezamos a dar vuelta la idea y le fuimos dando forma el restaurante tenía la parrilla solamente de familia que tenía originalmente la propiedad para que te des una idea te entraba capacidad para hacer asado por unas 20 30 personas nada más empezamos a dar vuelta le empezamos a dar forma le empezamos a comunicar a contar con un amigo con otro amigo le empezó a gustar la idea fue tomando color fue tomando forma así nace la idea del restaurante ¿qué nombre le ponemos? dijimos che la casona la parrilla la parrilla de amigos che, pero es un galpón si le ponemos un galpón y ahí nace la idea del nombre del galpón estoy hablando enero del 2020 mediados fines de enero lo empezamos a a decorar a armar de poquito pintamos una pared pintamos otra pared colgamos un cuadro colgamos un cartel pero era grande el espacio era muy grande dijimos bueno si va a ser un espacio solamente para juntarnos con peña de amigos ¿cómo hacemos para achicar los espacios? y si traemos los autos nuestros entonces trajimos un auto acá un auto acá un auto acá terminó siendo un restaurant cuando inauguramos 9 de julio del 2020 para 35, 39 personas así nace el restaurante sin imaginarnos sin tener conciencia de la cantidad de gente que iba a comprar el formato la idea del lugar el restaurante abre para que vos tengas una idea con 39 lugares una pasta parrilla y una nube vegetariana era todo lo que había me vengo a la actualidad el restaurante es un complejo formado por tres unidades de negocio tres restaurantes diferentes con tres propuestas para el público si querés diferentes tiene capacidad para 350 lugares tiene un frente de parrilla para hacer asado para 500 600 personas tranquilamente y es un sueño siempre digo que estoy viviendo el sueño de todo astronómico para Cornu Facu en medio de una pandemia si cuando lo empezamos a idear no existía el coronavirus al menos no existía no estaba instalada el concepto ni en la ciudad ni en el país cuando estábamos terminando de armar el restaurante pandemia coronavirus ¿qué hacemos? dijimos ya está ya estábamos en el baile en el medio del encierro ¿qué empezamos a hacer? empezamos a venir acá Fede y yo los dos solos subimos un cartel más pintamos una pared claro decoramos un poco más y ya empezamos a traer la antigüedad a la máquina de coser de la abuela la máquina de escribir de mis abuelas che, qué lindo mezclado fusionado los autos antiguos con los artículos de colección y hoy el restaurante es una fusión que compuesta por artículos de decoración vintage de los 20 de los 30 de los 40 discos fonolas máquina de coser máquina de escribir valija autos de colección autitos de colección latas carteles originales motos hoy es un museo itinerante porque va dando vuelta a lo largo de todo el restaurante son 1200 metros cuadrados y va descubriendo todas las cosas claro entonces vamos cambiándole continuamente el layout al lugar para que la gente no se canse nunca o no se encuentre tratamos de que la gente no se encuentre nunca con el mismo con la misma decoración con la misma con la misma con el mismo espíritu digamos que tiene el lugar siempre basándonos en la buena gastronomía en la buena en el buen servicio la buena atención al cliente y con un sinfín de objetos viste antiguos Faju y aquella idea originaria de juntarse con los amigos que pasó nosotros nos imaginamos un lugar frío duro chapa piso de de hormigón de esa realidad imaginarse el lugar lleno de mujeres era impensado el restaurante hoy tiene más consumidoras mujeres que hombres por momentos tenés una carta que tiene pescado carnes al disco pastas caseras tenés un restaurante con pizzas caseras de masa madre con sanduichería de masa madre patio cervecero hoy es una propuesta muy completa para todos los gustos y para todos los para todos los bolsillos y para todo tipo de de fin porque acá viene a festejar un cumpleaños un bautismo un casamiento con onda tranqui sin baile un patio cervecero están muy muy diversificados digamos los estilos al que apunta el restaurante al público meta que tiene el restaurante es muy muy dócil porque tiene muchos ambientes tiene muy mucho muy muchos espacios por donde poder disfrutarlo en todo a lo largo y a lo ancho de todo el complejo pero el asador siempre caliente si tal cual la parrilla está siempre siempre con el fuego prendido se ríe nuestro equipo de herrería porque el fogonero donde se hace el fuego compuesto por un por una caja de hierro y parrilla nosotros lo tenemos que cambiar después le puedo hacer una toma si querés es muy anecdótico estamos justo por cambiarlo cada tres meses tres meses y medio se funde se funde todo no da abasto no da abasto para que tengas una idea entre dos mil y tres mil toneladas entre dos mil y tres mil kilogramos de leña por semana son 10 y 15 mil toneladas 10 y 15 mil kilos por mes claro es una barbaridad es muchísimo no para hagamos un fogonero independiente porque antes hacemos el fuego luego de la parrilla con un coche del asador familiar después andamos dos metros más y después le hicimos otro metro más hoy la cocina es un espectáculo nuestra cocina trabajan al mismo tiempo en forma coordinada 10 cocineros que bueno que bueno un buen emprendimiento de Río Cuartnets la cocina está al frente del cliente a la vista todo lo que cocinamos todo lo que producimos es a la vista de la gente no producimos absolutamente nada a espaldas del cliente el cliente puede venir puede salir apoyarse en la barra tomar un trago tomar un cóctel mientras ve como la cocina produce y trabaja en tiempo real también el cliente Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.